hola qué tal amigos y buenas tardes estamos en un episodio más del chapucero history vamos con la parte 2 de la historia de andrés manuel lópez obrador está que bueno atendimos la vez pasada en compañía de don ignacio rodríguez castro quien está aquí con nosotros aquí en aprovecho para saludar don nacho buenas tardes buenas noches mauricio aquí estamos listos para seguir la segunda parte bien pues en la ocasión anterior platicábamos sobre los orígenes de andrés manuel en su etapa tabasco en la etapa del infierno verde todo lo que se registró aquí en la entidad de nosotros somos tabasqueños aquí lo vivimos bueno en lo personal estábamos un poco más jóvenes don ignacio lo vivió más de cerca y nos platicó varias anécdotas y terminamos cerramos ese ciclo en la ocasión anterior y en este vamos a arrancar pues un paso después que sucedió después de que andrés manuel se convirtió en un líder moral en un dirigente estatal con un gran peso en la entidad y que finalmente los escándalos los pleitos postelectorales y todo esto que se registró en tabasco lo fue catapultando en el escenario nacional sobre todo en el tema de los pozos petroleros y bueno esa es la etapa en la que vamos a revisar el día de hoy cuando andrés manuel deja el pueblo deja el estado se va a la capital y además se convierte en el dirigente estatal del prd don ignacio cómo se da esta transición cómo sale andrés manuel deja 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 su tierra o su agua como le decimos acá porque estamos rodeados de mucha agua y llega a la capital y empieza a caminar finalmente llegando a la posición de dirigente nacional la verdad es que ya andrés manuel no hace digamos el tradicional recorrido los políticos digamos locales peristas hispanistas o también perredistas de que van caminando y ocupan algún cargo allá en la dirigencia estatal nacional perdón y se desarrollan este de esa manera no andrés manuel como vimos la semana anterior ya había hecho un nombre nacional y hasta internacional aquí mismo en tabasco ya tenía el reconocimiento diríamos de las fuerzas de izquierda porque lo del petróleo fue muy fuerte como hablamos bloqueó todo es toda la producción petrolada casi del país en fin fue un personaje que destacó y aparte de eso las famosas cajas de la infamia que donde demostraban el gasto se dijo estratosférico de de roberto madras para ganar la gubernatura que lo presentó en el zócalo con santiago krill miranda y otros personajes entonces a partir de ayer agarró mucha fama mucha fama porque incluso eso provocó también que se metiera un recurso allá donde pretendían castigar a madraso sobre ese tema a nivel de cámara de juicio camaral en todo esto estuvo presente al de manuel en las primeras digamos páginas de todos los periódicos entonces no él no hace la aparición en méxico a base de una carrera de abajo arriba de méritos de meritocracia no es ya cuando viene el cambio la salida digamos de de cuauhtémoc cárdenas y este porque él va a luchar ya por el primer tercio de fuerza de cárdenas ganó en 97 la jefatura del gobierno del dejo entonces el ingeniero cárdenas lo invita a que dirija el partido de acá directamente acá lo llama y le dice oye te invito en fin en las palabras que hayan sido de esta reunión secretas ya llegó con llegó ya así es no llegó no 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 todavía una elección claro bueno sí sí pero sin embargo una elección que para él pues fue un día de campo la verdad es que fue nada más más fue un trámite y bueno en ese siguiente ya era el dirigente del partido él se encontró con un partido que estaba bastante desordenado y ya porque también cárdenas pues tenía sus compromisos con muñoz ledo con toda esta gente y más los nuevos grupos que se sumaron estas izquierdas comunistas pablo gómez que venían también del 60 del 68 y todo esto en fin en la izquierda la izquierda nunca han sido ordenadas en ninguna parte del mundo multicolores no porque sólo no tienen la disciplina digamos de otras corrientes ideológicas no son muy desordenadas no son trotskistas otros son leninistas otros son marxista bla 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 entonces cadenas no 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 pudo pondejar el partido digamos en las mejores condiciones posibles por esta esta cuestión del de las tribus de las tribus vamos a reducirlo en esa palabra general de las tribus obrador entonces se enfrenta digamos lo primero es que decían exactamente que que el el prd decía obviamente la los adversarios desde entonces verdad de orador más bien que del prd decían no el prd no es un partido de su movimiento no es un movimiento es una corriente es una fuerza de presión no le querían dar al prd el el reconocimiento de un partido capaz de luchar por por la por el poder en méxico hasta donde fuera que es la presidencia de república entonces allí es donde me recuerdo que discutimos platicamos el tema que como íbamos a manejar digamos toda esta dicotomía este desorden del prd ideológico y todo lo estoy con andrés manuel así yo cuando es manuel platicar así es sobre el discurso de toma de protesta ok exacto el discurso de la protesta es donde él marca las líneas básicas fundamentales las cuales cimenta toda su dirigencia y bueno ahí es pues donde llegamos él y yo en la charla al al bueno eso es partido o es movimiento entonces pues donde sale no es partir de movimiento y ahí se cambia toda la digamos la narrativa el discurso político y ya empieza partido movimiento hasta lo son tiempo el prd como eslogan abajo y cosas por el estilo esos en su correspondencia y en su propaganda partido movimiento obrador entonces o con fiel a su manera de ser a nivel estatal verdad que recorrió todo como dijimos los pueblos las pruebas todo lo que haya habido igual empezó a nivel nacional empezó a hacer hacer recorridos por todo el país intensos extensos y obviamente a fijar su doctrina del cambio democrático y a fijar también el patrón digamos del modelo económico de la corrupción ya desde entonces ese es el problema que va a pasar el asunto no esta es una de las primeras entrevistas que dio andrés manuel como dirigente nacional del prd vamos a escuchar lo que dijo claro esto por ahí del 96 ya 21 años si ya tienes el tiempo se pasa el tiempo caray parece que varias 89 90 nos asesinaron a muchos dirigentes políticos en el país en general en el sexenio de salinas perdió la vida más de 400 militantes y dirigentes del prd incluso en los medios de comunicación no existía el prd están totalmente cerrados las imágenes que aparecían en la televisión del prd eran de campesinos con garrotes era la idea de proyectar una imagen de partido violento político él quería establecer un sistema político bipartidista y lo podían lograr si el prd se seguía hundiendo en lo electoral entonces opté por la eficacia y electoral por sacar al partido rápido adelante en lo electoral ponerlo de nuevo en escena en romper el bipartidismo la eficacia electoral un bipartidismo pan pri y el prd como comentan no lo querían tomar en serio como partido y se me voy a ganar votos es la línea exacto para eso de obviamente no no pierde mucho tiempo en el querer poner de acuerdo a los jefes de las tribus si no trata él de ponerse a manipular a ver el entra ver que arregla como se la pasa el prd siempre no que si voy que si no voy que si me asisto a una reunión o no no que se fue se echó al al campo se echó al país al territorio y obviamente fue conociendo los liderazgos no solamente los liderazgos políticos los del perro de que hubiesen sino fue conociendo liderazgos sociales priistas panistas de las oraciones sociales gente con mucho nombre en diversas partes del país en todo el país entonces es como él dice allí en su entrevista él optó por la eficacia electoral es decir él estaba que lo respetara como partir sí porque ya tenía al año siguiente tenía elecciones no tenía tampoco mucho no no para organizar un año un año exacto fue un año exactamente febril en que recorrió totalmente el país en que se reunió con con los como lo que ahora hace esto de los líderes digamos de cada de cada entidad identificó dirigencias pero al vuelo de pájaro porque no tenía tiempo y y creo 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 alianzas 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 a veces con partidos a veces con partidos locales a veces con con organizaciones sociales o políticas locales y fue haciendo una una amalgama tal que le permitiera a él ir teniendo candidatos pues a lo que venían que era el 97 la 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 elección federal intermedia pues la de 97 ya con sedillo con sedillo arriba y con pues se había ganado sedillo con como dijimos una vez pasada con una cantidad gigantesca de votos tras la muerte de colosio y la política está del miedo en respecto al zapatismo entonces él empieza a a a designar candidatos a veces por redazo a veces por consejo político estatal a veces por consejo nacional en fin qué sé yo empieza a designar y logra designar candidatos por primera vez el prd en los 300 distritos electorales del país ya porque 200 recuerdos son subliminales entonces logra él logra él nominar y le empieza a meter él directamente a las campañas y como eso con el fina él personalmente va a los estados promueve a sus candidatos la prensa pues no está tan cerrada en ese momento porque no le daban mucha importancia no son pozos petroleros esto no es hacer éxodo ni marcha ni cosa por el estilo por las carreteras entonces qué sucede que va postulando gente de la sociedad civil muy querida en las entidades en los de la elección del 1997 y pega un golpe tremendo que así llegan 200 diputados a ver don ignacio rápido unos mensajes saludos a seno juana la iguana stiker salvador juárez jonathan miguel elizondo jonathan pacheco fernando cortez desde mérida saludos buenas tardes josé ofredo reyes mister x dicen a ver unos mensajes óscar iván hablo presidente vamos con todos juntos el sicario y dice peña te vigila jonathan dice que mauricio se aguanta la risa de los comentarios chistosos no más bien me dio risa cuando lo vi vivo a los chaires dice mister x a los mexicanos te apoyamos mensajes a favor mensajes en contra el pri ganará en 2018 nos dice benito juárez mira donde en juárez bueno entonces no estaba comentando de ignacio el objetivo de andrés manuel fue esto de revisar la primero bueno fue ganar tratar de imponerse también en el congreso pero fiel dando el primer paso fue esto de las alianzas el dio también habló sobre el tema en varias entrevistas esto fue lo que dijo porque también demuestra y nos explica lo complicado que era conciliar pues que los periodistas de un lado querían a uno los periodistas no querían a ese que lo que proponían los otros periodistas y ahí se hacía la bola de merengue no era era difícil ahora es difícil ahora para los periodistas y esto es lo que decía andrés manuel por esas fechas más de la estrategia política de los partidos o de las organizaciones políticas es controvertido podemos estar de acuerdo en los principios en el programa pero podemos diferir en cuanto a la estrategia esto le ha pasado a los liberales en el siglo pasado que estaban de acuerdo en las ideas pero no se ponían de acuerdo en cómo implantarlas cómo llevarlas a la práctica por eso se dividen entre moderados y puros los moderados querían la conciliación los puros querían avanzar rápido en las reformas en la revolución sucede lo mismo de ahí las diferencias entre madero y zapata entre mújica el carranza cuando elaboran el plan de guadalupe contra la dictadura de huerta las diferencias que se dan en la convención de aguascalientes las diferencias en el constituyente de 1917 y ahora nosotros nos toca resolver sobre el asunto la estrategia con qué método con qué ritmo con qué alianzas cuál es el camino a seguir con miras al 21 y en este marco un tema polémico sin duda es el de las alianzas y de las candidaturas externas yo siento que nosotros debemos mantener los equilibrios tanto en lo político como en lo económico pero en este caso debemos procurar articular de manera equilibrada la política y la eficacia va a tratarse este asunto en el congreso y esa instancia va a resolver ellos se están pidiendo que se tomen en cuenta sus puntos de vista se van a escuchar esos puntos de vista en el congreso la mayoría de los órganos de dirección del partido en veracruz en efecto están en favor de la candidatura de morales lechuga hay también en el caso de veracruz una oposición no hay unanimidad como dije al principio no hay consenso y esto también debe resolverse de la mejor forma porque también son dos lógicas distintas y hay que entender una lógica es la de los dirigentes del partido en veracruz ellos ven de que con esta candidatura se puede avanzar hoy se puede inclusive ganar la gobernatura pero hay también la lógica nacional por ejemplo dirigentes del partido en jalisco se oponen rotundamente aún cuando se trata de una decisión para veracruz porque razón se oponen a los de jalisco bueno porque morales lechuga era procurador cuando la explosión en guadalajara y ellos dicen a nosotros nos afecta esta decisión entonces es por eso menester buscar la conciliación buscar el acuerdo y el prd es un partido nacional no es una confederación de grupos no es una confederación de partidos es un partido nacional pues el mismo concepto que nos comentaba don ignacio con el que parte de su dirigencia el prd es un partido no es un movimiento no es una agrupación de tribus aquí no es que decida uno lo que se le pega su gana como en este caso los de veracruz o que otros digan no pues saben que están malos de veracruz los de jalisco en fin es un partido y finalmente se consensa en los congresos nacionales así es como se tomaron nuestras decisiones y finalmente se postularon también personalidades de la sociedad civil como se dice candidatos externos no para esta elección así es lo que pasa que esta parte tuvo otra de las habilidades que tuvo andrés manuel en estos recorridos donde hay incluso algunos estados ni existían los comités los rearmó todos y obviamente los rearmó ya con gente que también pertenece a la sociedad civil a otros partidos que ya no estaban militando estas personas en otros partidos sino que se decían que eran priistas o que eran panistas o que eran yo no sé que eran como independientes lo que conocemos ahora ahora que fue independientes pero entonces el prd les ofrece exactamente les ofrece un espacio de participación porque el registro nacional era un partido en crecimiento en crecimiento los partidos son van creciendo con los personajes que salen de los que ya están ahorita casi y por primera vez y por primera vez evidentemente se asoma que claro eso viene luego con la asociación presidencial pero desde el 2000 pero se asoma ya la existencia de un partido de derecha verdad que es el pan un partido digamos de centro izquierda o centro derecha a veces y tornasolado que es el pri que se acomodaba a todos y finalmente por primera vez orador pinta y crea la idea del partido de izquierda si la idea del partido izquierda no tanto como él dice como una cuestión ideológico sino de eficacia política pues tenía que tener pues dónde voy a estar yo no en el espectro este pues aunque sea muy artificial porque finalmente funciona en la realidad pues yo voy a estar en la izquierda y entonces él obviamente su discurso de por sí ya venía siendo un izquierdista y ahí es donde precisamente logra él en muchos estados donde el prd no tenía mucha presencia hablo de campecha lo de tabasco que ya tenía desde luego pero hay otros estados allá como acapulco como guerrero como en fin donde él logra él logra digamos meter gente a través de los consejos de la que había ya cooptado él de la que él había ya convencido por su propia cuenta como seferino torreblanca en el caso de guerrero y que luego lo hace diputado y lo hace gobernador de guerrero y ahí empieza el imperio de los del prd en guerrero es decir él logra él logra este meter esta gente y esa gente es la que verdaderamente gana gana las elecciones gana elecciones en todo el país porque son generalmente eran los no beneficiados por el dedazo no exacto eran tenían la popularidad de su estado pero no tenían la relación en la ciudad de méxico con el presidente de eso y que finalmente quedaba buen panito si decía el prd bueno pues acá muchos quedaron fuera precisamente quedaron fuera porque el el dedazo o los intereses dentro del prio de todo el pan los echaban como eso de la famosa historia del cangrejo no que los echan para atrás el caso entonces es que esos que se quedaron así en el camino se fueron al prd tenían gente tenía real popularidad la competencia entre los partidos del pan o el pri evitó que llegaran a las candidaturas y obrador los cacha y los lanza y gana ese claro esa fue una de las vertientes pero también agarró mucha gente de la sociedad civil que si le gustaba la participación política pero ya desde entonces ya había repulsa por los partidos es decir esta repulsa no es nueva sí como no después de revisar los vídeos me queda claro que muchos los temas se vienen manejando desde hace 20 años y es una historia que batallamos con varios de ellos aunque también las reacciones ahorita son muy distintas a como eran hace 20 años claro en ese tiempo era el partido único el hegemónico pues era el pri y pues arrasaba arrasaba generalmente conoce su primer gran derrota el pri en el 97 en la cámara federal de diputados bueno sobre el tema habló andrés manuel antes de la elección su objetivo como lo comentó ignacio era ese era posicionar al partido en las elecciones intermedias del 97 era posicionar también a la oposición como un frente más amplio y equilibrado para contrarrestar las decisiones de el gobierno federal y y bueno y con el tiempo nos dimos cuenta que lo logró pero antes de llegar a ese punto antes de conocer el resultado ha sido así lo hablaba andrés manuel así lo veía él esto en una entrevista que dio allá en nuevo león en ese año pero antes antes de la elección y conocer los finalmente los resultados porque así lo están demandando los ciudadanos también han habido cambios ya no utiliza el pri los mismos métodos ya no hay robo de urnas ya no hay falsificación de actas ya no hay carruseles ahora hay un procedimiento moderno para decirlo en términos tecnocráticos es ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público ellos se apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos esa es la esencia de la nueva estrategia del pri y del gobierno al grado que si el pri no utiliza el presupuesto público no ganaría la mayoría de las elecciones en la cámara pero si no tiene el 42 por ciento no tiene el derecho a la sobre representación entonces si no obtiene el 42 por ciento quiere decir que no tiene mayoría absoluta y que se va a dar una composición en la cámara de diputados como la del estado de méxico en donde el pri no tiene mayoría absoluta tiene 30 diputados el pan tiene 22 nosotros tenemos 16 y el resto de los partidos tienen 7 entonces cuando el presidente mande una iniciativa a la cámara de diputados pues esta iniciativa va a ser discutida analizada no vamos a hacer como lo que hizo roque esas señales obscenas cuando los priistas levantaron la mano para apoyar el incremento al iva entonces esa es la elección estratégica que verdadera bien pues varios varios temas en esta entrevista don ignacio pues uno de ellos pues efectivamente el objetivo era evitar una reedición de la roque señales que le dio la vuelta al país así es el mundo tenía muy clara su meta andrés manuel lópez o tenía muy claro el objetivo muy claro y no por ir aliado con el pan pero haciendo su papel y quitándole la mayoría al pri a cómo había sucedido en el estado de méxico es decir había un precedente ya en esos años que se dio en el estado de méxico y que finalmente se reflejó en una elección federal eso por un lado y por el otro lado habla de en ese momento hace 20 años 21 años de la nueva estrategia no 20 años porque eran 97 de la nueva en ese momento estrategia del pri donde se utilizaban los recursos públicos para dar apoyos personalizados algo que ha evolucionado mucho en lo que hemos escuchado como la tarjeta rosa no con la tarjeta rosa de estar en méxico ahora está la tarjeta donde prometen un apoyo personalizado al votante en caso de ganar porque antes antes daban el dinero ahora como no les alcanza dan promesas así es pero es la evolución de eso que él denunció en ese momento hace 20 años repito así es de esta nueva estrategia de el partido en el poder porque ya le ha tocado el pri en ese momento pero ya vimos también cómo trabaja el pan y bueno pues muy interesante no esto que comentó que aquí había un elemento que no hemos mencionado y que no se ha tomado en cuenta que obrador ya tenía muy clara su estrategia sin embargo en 97 también fue candidato a jefatura de gobierno del df por primera vez se había una elección entonces para jefe de gobierno cuau temo cárdenas que rosario roles se quedó en su lugar entonces cuau temo cárdenas en ese momento también disfrutaba de una gran popularidad sí y entonces claro ya había sido gobernador de michoacán cuau temo cárdenas había sido senador de la república había sido subsecretario forestal en la zagarpa ahora sin embargo no había destacado ni como ideólogo ni como un político de destreza sino como un político digno hijo de don lazaro cárdenas que hablaba poco que hacía las cosas y queda muy serio muy respetable y su palabra era la ley digamos respetable se le escuchaba entonces se topa el frío el hombre frío de michoacán no les finge le enseñan al papá porque pues ni siquiera para paliaba a don lazaro y éste lo hereda exactamente no solamente su parecido sino en su personalidad entonces claro que llega a un tabasqueño un hombre el trópico con una gran cantidad burbujeante de ideas y definiciones y estrategias entonces se hace un complemento también y con sus ideas muy claras de lo que hablamos en la parte de ahorita es lo mismo es muy claro hay ahí no hay una gran congruencia de 20 años que estamos a de 20 años a la fecha entonces pero sin embargo también les sirve ahora esa esa candidatura de 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 cuauhtémoc al df porque también allí gana también un lugar tremendo en la asamblea hasta la fecha mantiene así es en la asamblea en las delegaciones políticas y desde ese momento es cuando ya también el prd realmente asalta y se hace de la plaza digamos electoral más importante la república no solamente por el presupuesto no solamente por la cantidad de de puestos cargos públicos que genera a nivel electoral sino también por su representatividad política porque es la sede de los poderes de la unión desde ese momento es que toma el prd el el df y gana también eso obviamente fortalece aún más a lópez obado que a su vez mete pues 140 o 150 diputaciones junto con el pan eran mayoría por primera vez que la mayoría en san lázaro bien seguimos ahorita vamos a leer algunos mensajes lourdes telles andrés manuel para presidente saludos saluda me saluda me dice saludos lourdes dice un tal enano vamos morena dice marisol increíble que todavía mexicanos ciegos sordos y locos que favorecen al pri amlo es un mazón dice john fair que más dicen ahora ya cualquiera se cree un jorge ramos no sé por qué no dicen dicen políticos sólo buscan hueso nada más el poder los corrompe además nadie puede llegar a poder si no es parte de la logia amazónica estas partes de las leyes urbanas se dice mucho también me pregunto por qué condición en la reforma para entregar el petróleo andrés manuel lo convocó un paro nacional algunos otros mensajes voten por noroña dice las más son amplios cristiano y bien el debate religioso ya en el chat bueno don ignacio cómo vivió andrés manuel esos pues sobre todo a esa tarde noche de la elección cuando recibió los resultados cuáles fueron sus reacciones en esta elección en esta elección andrés manuel tenía una serie tiene creo que todavía en una serie de actitudes psicológicas muy interesantes por ejemplo en la noche el día que se eligió lo eligieron unos las bases del país las que vieran no como presidente del partido él se vino aquí a su casa de tabasco de villa hermosa y se pasó todo el día y por teléfono estaba monitoreando de lejitos así de lejitos y aquí le dicen ganó ganó licenciado no y entonces al día siguiente ya llega ya ya se estuvo preparando discurso de pequeños y mandes pero la verdad es que estaba con una enorme serenidad no está desesperado simplemente riendo jugando con sus hijos que se yo platicando entre nosotros y espera el resultado y hasta el día siguiente se va a la méxico cuando ya tiene la elección ganada para presidente del prd lo mismo sucede cuando se da la elección del df y de los 300 distintos electorales la lección intermedia lo mismo se vuelve a venir a tabasco allá está su gente pero aquí estaba en una oficina estaba en su casa en su hamaca en su hamaca esperando que pasara la tormenta estaba informando por teléfono exacto únicamente pero no estaba en el famoso war room ahí con los 10 teléfonos para nada y llegaban a familia sus amigos estaba yo que también obviamente como su amigo y bueno como yo comentaba también de política pues porque nos dedicamos a esto no y entonces pero ahí estaba y cuando le van avisando ya más noche más noche más noche rumbo a las 12 quizá pues que habían ganado una enorme cantidad de diputaciones y quedan después del PRI la la fuerza política que seguía y el junto que con el pan ya era mayoría y alcanzando su objetivo alcanzando el objetivo de la eficacia política verdad y entonces claro el verde ecologista estaban todos estos partidos también que pululaban ya como partidos pequeños pero bueno él lo logra y en ese momento bueno pues al día siguiente otra vez a su avioncito y llega allá pues a celebrar a su toco corte mocarinas verdad que era el hombre fuerte que se había por fin sacado al pri del del df y además en la asamblea también tenía mayoría entonces bueno pues la verdad es que la 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 se juntó esta 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 fuerza del cardenismo como pero como persona fuerza histórica verdad se junta con una fuerza joven como es la de obrador y y bueno cuau temo pues hace un gobierno pues como recordamos muy austero muy no 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 declarativo pocos discursos de eficiencia honestidad y todo eso como había sido su trayectoria como gobernador el de michoacán no 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 logran digamos llenar espacios mayores porque pues era una fuerza que inspiraba todavía cuando tema en ese tiempo y obrador estaba construyendo su leyenda personal como dicen no entonces estaba construyendo la y él seguía seguía y obviamente muy cerca muy cercanos se visitaban mutuamente el ingeniero cárdenas con con lópez obrador el hoy iba a ver al palacio del antiguo ayuntamiento y viceversa comían juntos en fin tenían una gran comunicación y la relación pues fluía fluía rosario robles había sido una gente muy cercana al en el equipo de obrador en el en el comité ejecutivo nacional había sido secretario de la organización estuvo aquí varias veces en tabasco por cierto y en ese momento bueno pues la vida en rosa sin embargo evidentemente pues ya empieza la los los cuauhtémoc la gente cuauhtémoc verdad porfirio muñonio que al comienzo pues fueron socios fueron aliados para cuando termina la elección del 97 se declaran los ganadores es como lo que vivimos el año pasado arranca la presidencia y cuauhtémoc obviamente a la cabeza de la asociación del éxito electoral que pueden hacer así es y aparte por lo que representaba ya en ese momento después de haber hecho tal fue el pri en esta elección y en otras en el pasado reciente entonces contemos que sigue siendo digamos el 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 digamos de obrador en ese sentido de todos los perrevistas y apoya contemos se le consultaban algunas cosas alejando encinas muy cerca de cuauhtémoc y también muy cerca de obrador hubieron personajes que subieron de puente entre una persona joven y de un origen distinto geográfico y de una manera distinta de ver las cosas y un hombre pues tan severo tan obtero no también serio y de pocas palabras como cortemos y la relación camina 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 pero luego evidentemente empieza la la grilla empieza la cuanto duró la luna y miel cuando que tan que tanto cuando se empezó a descomponer esta esta relación dura muy bien prácticamente hasta el año 2001-2002 así es hasta que este que ya que el obrador gana así es que obrador gana la y entonces ahí sí ya ha habido algún choque de trenes porque algunos funcionarios que eran amigos de cortemo cárdenas sobre todo en el área construcción no recuérdese que carna es ingeniero civil y entonces el niño cortemo carreras tenía y una serie de gentes en las áreas de construcción de del df del df y tenía también en el metro en aposar puro amigos de su generación ya gente grande sin embargo buena gente muy muy preparada que sacó adelante en esos tres años que con la nueva administración tienen los cambios y además de eso que ellos querían seguir siendo de alguna manera trae un gran proyecto en los segundos pisos no metrobús traía los estos van a ser tubores viales como el de san antonio entonces empieza digamos a haber ahí una una grilla en el área técnica curiosamente no fue en el área política sino fue en el área técnica donde se empieza a descomponer este asunto y bueno pues a andrés manuel también tenía prisa él traía también ya también su propia agenda personal política y tenía prisa de hacer lo suyo lo que él consideraba que había que hacer lograr que además a cortemo realmente de hecho nada más fue el jefe de gobierno un año y medio porque se fue en la campaña presidencial y se quedó rosario robles para terminar que además terminó muy bien rosario robles ahí se topó ahumada y entonces ahí se hace la se hace la historia pero ahí hasta ahí llega esa relación y luego te empieza a tener a ser de de rosones sin embargo se sostiene se sostiene y casi se se sostiene pues hasta la fecha pues pero ya ya con ciertas reservas claro ya ganaron con su peso que ya cada uno ya son bueno regresando un poquito en los años nos adelantamos mucho ya pasando el 2000 estamos comentando también el objetivo que alcanza andrés manuel lópez obrador es quitarle la mayoría al pri en el congreso la mayoría absoluta donde ellos podrían decidir sin tomar en cuenta los otros partidos se acabó sin embargo un año después arranca un tema muy polémico muy debatido y muy difícil para el gobierno federal la opinión pública también y obviamente la economía de millones de mexicanos y es el tema del fobaproa el rescate el rescate bancario a los empresarios que están hasta las manitas de deudas y porque fue difícil en la parte de liderazgo sin entrar en el debate que es el fobaproa no vamos a hablar del fobaproa vamos estamos hablando ahorita de cómo andrés manuel enfrenta este problema es que esto que él visionaba de un frente opositor que pudiera frenar las decisiones del gobierno federal pues en la práctica no era tan sencillo no era tan sencillo el pan estaba comprometido con el fobaproa y vota en favor del fobaproa y lo hace ganar por aquel diputado que se para orinar te acuerdas si el link hasta mirando uno de estos se para un panista y por eso por un voto ganan la oposición del fobaproa que era más o menos unos 800 mil millones de pesos de entonces que tenía que pagar viejos de viejos pesos que tenía que pagar el gobierno federal a los bancos precisamente para que no quebrar a los bancos segunda la tesis no según la tesis porque se quedaron el dinero de todos se robaron el dinero de todos y entonces quebraron y entonces a pagar porque si también si no se rescataba supuestamente teóricamente la economía nacional y el presidente nacional internacional de méxico se iba a pique y ahí nos íbamos todos no antes de la votación antes no tuvo un debate con felipe calderón que estaba en la dirigencia del pan hubieron varios debates y este esto fue lo que le dijo ahí revelando en la radio que ya estaba la línea decidida desde la secretaría de gobernación así fue lo señaló andrés manuel ya lo vamos a ver ahora en noviembre porque no 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 pero vamos nada más sencillo pero no no es así es sencillo andrés manuel sí a mí me habló el señor gurría y me dijo ya hay un acuerdo con el pan básicamente para resolver el asunto del fobaproa y ustedes acordaron con el gobierno este resolver el asunto del fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías a ver le vamos a aprobar el fobaproa andrés manuel el tema central vuelvo a insistir aunque yo para que parezca reiterativo exactamente aquí el tema es van a aprobar el dictamen con el pri a principios de noviembre sobre el fobaproa sí o no sí a perfecto ya le dijo no ya 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 asunto resuelto ya lo aceptó el pan y finalmente con el tiempo se dio esta votación y ya lo comentado ignacio de esa manera se aprobó el fobaproa con un votado que se fue a hacer pipí a la hora a la mera hora de la votación estaba muy cerrado es que también empezaron el pri y el pan no lograban tampoco hacer la mayoría es que era la primera vez que un frente opositor podía defender una decisión del presidente y había también seguramente muchos panistas que querían sentir esa fuerza o querían hacerse sentir como legislador la primera vez obliga obliga los obliga claro claro entonces es un debate que se dio ahí en el radio y bueno pues se dio fuera y se dio en muchos lados claro claro mucho pero bueno este en este tema particular que estamos haciendo la recapitulación de andrés y y bueno comentando y siguiendo con esto también también con esto de fobaproa ya el discurso de andrés manuel ya en el 98 hace 19 años empieza a agarrar un poco la forma o cuando menos la visión que le empieza a tener del país de los problemas del país empieza a retomar a tomar la forma que conocemos un poco actualmente que desafortunadamente hay que decirlo no ha cambiado mucho porque sigue él hablando del tema de la misma manera y la verdad es que muchos mexicanos dicen sabes que tiene razón tenemos ese problema hablando hablando del tema de la corrupción ya ahí la corrupción empieza a ser uno de los principales discursos de andrés manuel de los diagnósticos de andrés manuel en el país de los problemas del país en mil novecientos noventa y ocho vamos a escuchar como lo decimos estamos desde luego en contra de quienes de la noche a la mañana amasan grandes fortunas al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de la gente y eso es lo que más ha dañado a nuestro país la corrupción imperante eso es lo que ha dado al traste con todo y si no terminamos con la corrupción el país no va a progresar por eso en este asunto el favor no vamos a hacer eso vamos al fondo pues la corrupción don ignacio así en el tema del fobaproa surge la bandera de la corrupción y se dan los primeros pasos de andrés manuel en este tema y lo seguimos escuchando hasta ahora bueno que sucede es que precisamente esto de la corrupción entiende que en los gobiernos todavía revolucionarios digamos que venían inspirados todavía por el movimiento del siglo pasado hasta incluso el propio día sordaz y el propio ese de ría fíjate que en ese tiempo el país estaba centralizado en términos no solamente políticos sino también términos el presupuesto federal es decir no no las finanzas estaban muy controladas a ortiz men acuérdense que el desarrollo estabilizador 22 sexenios pues que está de hacienda con lópez mateos y con un izquierdista y con día sordaz un hombre de derecha sin embargo la economía se cuidaba y el presupuesto no se corrompía es decir a 10 horas se le puede acusar de asesino se le puede acusar de lo que ustedes quieran pero día sordaz no puede acusar de corrupto nunca nadie nadie fue capaz de asustar lo mismo pasó con en cheverría también lo cual para el gasto público se fue al revés se empezó a gastar hasta lo que no tenía sin embargo jamás se le acusó inicial acusado de corrupto si está ahorita creo que preso en domicilio es por el asunto de jueves de corpus no de hace también 20 años casi 20 años es decir había todavía una mística inspirada en los principios de la vieja revolución mexicana de la constitución de 1917 y de todos estos personajes como lutarco elías calles como lázaro carnas como todos ellos que tenían respeto entiendes por el presupuesto público cuando menos independientemente de los errores así es pero no el dinero estaba y procuraban gastarlo de la mejor manera y no se les iba la mano en préstamos en esto en corrupción en soportar a gobernadores como ahora que se enriquecen groseramente y sin embargo no pasa nada no pasa nada es decir esto la corrupción es un fenómeno que empieza precisamente a surgir en esta etapa de lópez obrador un poco antes ya había surgido porque tampoco sencillo se le considera un corrupto a salinas y su hermano y su familia si se les considera sin embargo la corrupción de ellos tiene otras características vinculadas a los cárceles y todo eso pero la corrupción del presupuesto público se da básicamente a partir de salinas verdad a partir de lo que se llamó la descentralización del presupuesto y que se empezaron a robar los gobernadores que es una pesadilla y una pesadilla y si no recentralizan el presupuesto otra vez como funcionaba antes que se invertía desde me desde la ciudad de méxico se hacían las carreteras se hacían los sistemas de agua potable se hacían todas las obras públicas más importantes y se daban los estados también para sus propios gastos y todo eso pero las obras no sé no sé no sé no se daba el dinero acarretadas a los gobernadores y ya ellos hacían lo que querían no hay la obra se hacía desde méxico bien a ver algunos mensajes cristina reyes saludos desde loreto dice que es nacho rodríguez castro es el chapucero mayor para los chapuceritos pero además que ese amigo personal de andrés manuel y mucho de lo que estamos comentando él lo vivió junto con él es muy interesante también conocer lo que sucede tras bambalinas lo que no vemos en los medios de comunicación lo que no trasciende luego tampoco en algunas columnas en varias columnas políticas y dicen a ver otros mensajes señores es que hay algunos hay mucho debate pero estamos buscando ahí entre los proban los sientianlos por eso cada elección va menos gente a votar siempre lo mismo ustedes creen que andrés manuel llegando a la presidencia recuperar todas las concesiones los recursos naturales de méxico pues habrá que ver es lo que dios no más dios dice un trato familia sam lover chapucero pues estamos hablando de este tema yo también fui asesor del disonardo colosio también hasta que lo mataron o sea no es no es un asunto bueno las historias que nos ha platicado ya las compartiremos pero yo también me dediqué a la política nacional y obviamente nada más que yo fui un personaje que me dediqué a la estrategia política me dediqué al diseño político y a los escenarios al discurso político y no era de los que andaba y digamos haciendo villa para darme a conocer en los en los diarios y todo esto no pero yo sí estuve cerca de éste y de muchos personajes más saludos al voto nacho mandales saludos a todo favorito el voto 1 2 3 aunque llegaran de manuel estrellata de manos lo acabamos de ver estas elecciones no tendría la mayoría en el senado y seguiremos igual dice manuel ruiz no hay otra más que tomar las armas bueno no no hay muchas opciones vamos a ver siguiendo presidente a ver si extingo los partidos políticos dice john fer muchos muchos mensajes hacer méxico grande otra vez peña nieto está debajo de la cama que nos están preguntando nos preguntan también si nos espía peña nieto hay menos en todos lados muy buenos y bien muchos muchos mensajes dice otro por acá 6 años más en las manos de estas personas que están en el poder y creo yo ya no habrá mucho que salvar después don ignacio estamos llegando a la parte final y yo creo que podemos ir cerrando ya con esto de este tema también de de el fobaproa que este es el ciclo esta etapa en esta parte estamos hablando del liderazgo de andrés manuel que se consolida como dirigente partidista y que a la postre lo convierte también en el ya en un candidato con mucha fortaleza al distrito federal y eventualmente a las presidenciales pero entonces este tema de fobaproa obviamente genera una gran enorme gigantesca molestia entre los mexicanos que hasta la fecha pues se comenta ya las generaciones nuevas no lo vivieron no lo comentan tan ampliamente pero quienes les tocó y quienes lo sufrieron también pues es algo que se les quedó muy grabado como ahora hablamos y se ha hablado también pues ahorita se comenta lo de la reforma energética se comenta también la lucha con el trato de corrupción lo que hemos hablado pero en ese momento que tanto impulsa este tema fobaproa siendo el único opositor porque ya vimos el pan vota a favor y finalmente se queda el prd como el verdadero opositor de una acción que molestó a millones de mexicanos fíjate que que esta también es otra constante en la personalidad del líder que surge acá en tabasco y que llega y como ya vimos sale del pueblo y llega ya y lo mismo también es decir acá eran reclamos también escandalosos por lo de petróleo que destruía aquí tiene a tabasco semi destruido verdad por la cuestión del medio ambiente y todo esto y nos dejó la pobreza y se llevó el petróleo entonces obrador siempre tuvo el pino de agarrar los temas que más los ciudadanos más sensibles más sensibles de mayor importancia y mayor relevancia y se volvió el líder de esas de esas causas aquí fue el petróleo la verdad aparte de la cuestión electoral no del fraude electoral y todo esto que lo sigue peleando todavía ahí está mira cómo están bien ubicados sus parámetros después de eso llega a méxico obviamente y en méxico bueno como él dice primero se dedica a la eficacia electoral y gana se vuelve clave en san lázaro y te acuerdas que en ese tiempo sevillo pues se queda ahí pierde el congreso por cierto arturo núñez jiménez será el coordinador de la bancada priista el que lo había mandado a golpear en tabasco tabasco exacto que lo había mandado y apareció en pantalla amenazándolo en carrera nacional en la vez anterior que estuvimos aquí y este este mismo personaje queda como coordinador de la de la fracción del pri de esa primera fracción que no tenía la mayoría y entonces él trata de una manera que nunca se entendió ni se entiende hasta la fecha de que no tomen protesta fíjate que no que no tomen protesta y ahí cargaba a arturo núñez a sus diputados en autobuses en toda la ciudad y ya los del perre ley de espantaban listos para tomar y los perristas paseando y los perristas paseando hay un primer intento núñez no quería no se sabe por qué no se sabe hasta ahorita es algo inexplicable inexplicable porque no tenía ninguna razón ya cedillo lo había aceptado ya eso era una realidad y lo único que había era que instalar el congreso pues núñez lo retrasó como cuatro o cinco días entonces no sabemos por qué y sin embargo bueno núñez allí adentro pues ya obviamente viene la alianza con el pan con Felipe calderón y con toda esta gente y ya y ya camina sin embargo este orador agarra el tema de forma fue a proa hay personas y lo que dicen ahí que como bala va a ser que valita mágica no este es un comienzo se va a llegar a la presidencia sería el arranque de una recuperación del país pero sin embargo este el orador entonces el fogaproa lo ve como un gran boquete a la economía el país que además todavía estamos pagando todavía hoy en día se están pagando entre 60 y 70 mil millones del presupuesto cada año para el fogaproa todavía existe ahí está el ipad y sigue cobrando el dinero y pagándole a los banqueros que ya ni son banqueros como este del valle el español este que era del el banco del vital verdad el valle o no sé algo así y ahora es el dueño de una planta de fertilizantes bueno pues tenía la lana le sobró lana le sobró lana le sobró lana le sobró lana siguen siendo los mismos corruptos es decir los mismos no no es lo que decía yo hace rato o sea este tema que empieza ya a visionar Andrés Manuel hace 20 años seguimos 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 con el mismo problema mira es que aparte de eso el problema aquí es que no hay rendición de cuentas o sea no hay rendición de cuentas aquí si fogaproa pero bueno cuando estás pagando nunca dicen esto es el fogaproa nunca dice cada cada año nunca dicen nada nunca dicen nada y siguen rescatando bancos y siguen autorizando y hasta le ponen los anuncios de los bancos autorizados por el ipad es decir el ipad se volvió en una institución que después de garantizar el pago del fogaproa por parte del gobierno federal a los banqueros ahora resulta que también es una institución que regula la banca es son de esas cosas de la de la de la falta de rendición de cuentas y que este país no sabemos ni que existen las cosas es lo que los americanos reclaman si en eeuu hay corrupción ahora con el tema de trump si quizá con rusia si con esto si grabaron las conversaciones con el del fbi si pero dijo un senador y lo dijo bien si no hay rendición de cuentas no es que nuestro país sea el menos el menos corrupto el más transparente el más democrático por eso no es porque hay rendición de cuentas y aquí un funcionario público el cual maneja recursos públicos y los instrumentos del estado norteamericano ese tiene que decir en qué se gasta el dinero con quién habló con quién se acostó con quién se despertó como bill clinton como bill clinton en los pinos así es que nos enteraríamos se pudo haber dado y no sabemos pues es que eso se puede dar incluso una columna de raymondo riva palacio hace ya tiene como un mes que hablaba de una casa donde llegaban los políticos de primer nivel estaba llena de mujeres con los mejores vinos del mundo y que incluso tenía un segundo piso para los políticos que quisieran bueno eso quién sabe qué más sucede pero nos tenemos que tirar así mientras que en eeuu es un escándalo nacional y puede tumbar un presidente como sucedió con bill clinton así es bill clinton porque ahí andaba refocilándose con esta música de whisky y le encontraron una gota de semen en una blusa a ella y fue la prueba le dijo el congreso de eeuu si usted no pide perdón a los norteamericanos por esta mentira porque usted lo ocultó usted fue lo acusan de ocultamiento ni siquiera de haberle de haber tenido relaciones sexuales y haber tirado ser un adúltero no lo acusan de haber ocultado y haberle mentido al pueblo de eeuu de que eso era falso por eso lo tiran casi y aquí jamás se rinden cuentas y como se dice ahora y dijo este senador norteamericano ya en la democracia americana no es grande no es grande porque sea la mejor porque no haya corrupción porque no haya nada ya no es por el voto no es también por la rendición de cuentas la rendición de cuentas se está convirtiendo ahorita o ya está convertido en caso de méxico en una de las grandes diríamos metas de lucha de que en este país le rindan cuentas sólo le tomó 20 años bien nosotros ya nos vamos gracias por acompañarnos viene la parte 3 nos quedamos nosotros aquí ya en esta parte 2 en el liderazgo de andrés manuel al frente del prd cómo se va consolidando en el escenario nacional en la parte 3 vamos a hablar ya de la campaña al gobierno del distrito federal esa noche muy difícil que tuvo que enfrentar el efecto fox su gobierno también ya el tema del desafuero y pues ya para lo que nos falta también posteriormente con las campañas electorales en las que él ha participado y posteriormente también llegando a la que tiene pues el próximo año porque es un hecho que él va a ser candidato de morena do ignacio muchas gracias al contrario gracias mauricio por la invitación gracias ignacio pues aquí estamos bien pues algunos mensajes nada más para terminar vamos vamos de arriba para abajo siguen debatiendo sobre el tema de si es mazón o no dice el bot que hoy no trabaja de troll aquel lo conoce mucho en el chat dice a muchos les extraña que siendo de clase media esté con morena están hablando ahí entre ellos anlon es mazón méxico no necesita un macron necesita un cabrón jajaja jajaja vamos unir dice este cristina vamos unirnos todos para que gane el observador quiero decirle sobre eso de la mazonería de orador jamás jamás en años que lo conozco de izquierda joven jamás yo he escuchado que él pertenezca se reúna o no, yo tampoco eso está totalmente fuera del esquema AMLO no es mazón pero Peña es mensón bueno nos vamos, gracias, los invitamos la próxima semana a la parte 3 Don Ignacio, muchas gracias buenas noches